San Carlos de Apoquindo se vistió de gala para recibir al Instituto Nacional y San Ignacio el Bosque. Ambas escuadras buscando los pasajes al Mundial Escolar de Fortales a Brasil 2011. Equipos con campañas similares en el octogonal, de menos a más en los últimos encuentros, estaban buscando la gloria. Los institutanos intentando lograr su tercera participación mundialista, mientras que los Diablos buscaban debutar en el concierto internacional. ¡Se inicia el partido! Pasa en profundidad para Campos, el delantero acomoda la pelota con la mano, se va al pórtico y dispara. Pero todo anulado, todo invalidado, todo ilegítimo. Cartulina amarilla para el infractor. Nuevamente el centro delantero en acción, aguanta la marca, mete el zapatazo desde fuera del área, pero no hay mayor peligro, sale muy desviado. Los Diablos meten el balón al área, la defensa institutana despeja medias y no hay más. En esta primera etapa donde hubo mucha especulación y pocas llegadas a los pórticos. El estratega del San Ignacio movía sus piezas, arreglaba los once Diablos, entregaba los movimientos para el complemento. Por su parte el técnico del Instituto Nacional entregaba estrategias dirigidas a la delantera, donde su criterio le decía que estaban más débiles. Y nos vamos con el segundo tiempo. Álvarez mete la pelota al área, la delantera blanca entra destapada por el segundo palo, conecta de cabeza y Lara está espectacular mandándose el balón al tiro de esquina. El capitán Diablos sirve el córner, se enreda la defensa institutana, se arma una tole tole, pero finalmente el peligro sale del arco, defendido por Lara. Blanc lleva el juego por derecha, pasa en profundidad para Garrido, este se saca al portero, pero es derribado señores, penal para el Instituto Nacional. Campos se para frente al balón, viene la orden del referido, el delantero le pega colocado y al otro palo de Búneder, lo gritan con todo, se comenzaba pavimentar el camino a Brasil. Una reiteración más para el primer gol del Instituto, la numerosa barra institutana que llegó al estadio, no paraba de alentar, lo gritaron con todo. Pero atención a esto, Orlandini va apilando rivales, quiebra la cintura en su carrera al arco rival, y en la entrada del área es derribado. Tiro libre para los Diablos. Álvarez se para frente al esférico, no toma impulso, le pega como si fuese un penal, y la mete pegada al vertical. Empataba a los Diablos y esto volvía a quedar como en el principio. Vemos en la reiteración la excelente pegada del jugador Diablo. Este gol le devolvía las esperanzas a los blancos. El capitán Diablo mete un paso en profundidad para Álvarez, pero Lara corta esa jugada arriesgándolo todo. Atención a esto, Garrido mete un paso en profundidad para Campos, este ve adelantado al golero, mete el sombrerito, y palo, increíblemente se salvan los Diablos. Campos quita un balón en la salida, se va con todo al arco rival, mete el centro al segundo palo, pero nadie llega, nadie está atento a ese centro. Vial manda el balón al área, la pelota parecía que se metía en el segundo palo, pero no hay mayor peligro. Corner desde la derecha, la pelota va al área, despeja el fondo blanco, y se termina el encuentro. Tendremos que definirlo todo desde los 12 pasos. Nerviosismo en ambas escuadras, todos sabían la importancia de esta definición, todos buscaban la forma de mantenerse focalizados en el triunfo. Meli Bousk inicia para el San Ignacio, y anota. Camilo Blanca empata las acciones con excelente remate. El Capitán Diablo toma la responsabilidad de seguir arriba, viene el disparo, y anota sin problemas. Garrido engaña al golero, y deja el balón durmiendo en las redes. Orlandini patea fuerte, y a media altura el golero contiene, pero dan el palo y entra, se salvan los Diablos. Pabeza anota sin problemas el tercero de la tanda. Rodríguez se prepara, le da el sector derecho del golero, y Lara lo tapa. Lara lo contiene, lo grita el Instituto. Campos se toma su tiempo, tiene que poner en ventaja sus colores, se ve muy tranquilo. El seleccionado nacional prepara la zurda, y lo consigue sin problemas. Búneder tenía que hacerlo para mantener con vida al San Ignacio. Va al disparo, y lo logra con clase, como todo un crack, como el lo cabreo en el Mundial. Núñez tiene en sus botines los pasajes a Brasil. Le da con la derecha, y se lo pierde, señores. Nos recordó el penal de Caceli en el 82. Lamento general en los de Santiago Centro. Cerda empareja las acciones para el San Ignacio. Ahora estaban penal a penal. Padilla se toma su tiempo, y anota sin problemas, con celebración incluida. Lagos le pega con mucha clase, y consigue el tanto para los Diablos. Lara tenía que hacerlo para mantener con vida al Instituto. Le pega al medio, Búneder adivina, y lo ataja, señores. Esto se termina. San Ignacio el Bosque se va a su primer Mundial. Fortaleza Brasil 2011 los espera. Los Diablos coronan un año lleno de logros. Justo clasificados los de Avenida Pocuro, que supieron mantener la frialdad en los momentos precisos. Para el Instituto Nacional no hay más que aplausos. Estos fueron los justos finalistas, un armónico juego asociado, una delantera goleadora, y el fondo, cuando lo conseguía, cerraba con candado su pórtico. Felicitaciones para ellos. Los Diablos se llevan las medallas, y la responsabilidad de dejar bien puesto el nombre del deporte escolar chileno, en la competencia más importante a nivel internacional. Estuvo suyo y pelea el partido, estuvo para los dos lados. Era cosa de, primero que hacía el gol, salía campeón de esto. Ha superado mucho su nivel desde la última vez que jugamos con ellos. Fue un real muy difícil, y menos mal ganado aunque sea en penales. Ya, bueno. Gracias.